¿Qué es lo que se puede hacer? Seguimos adelante, el cuarto grupo en actuar es de Primera Educación Infantil, el título de su trabajo es ¿Por qué no me aceptas? y está compuesto por María Dostado Fernández, Ana María Dostado Fernández. Y Marina Rodríguez del Vida. Un aplauso. Gracias. 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 Buenos días. Somos un grupo de alumnas de Primera Educación Infantil. El tema que vamos a tratar es el bullying. Hemos elegido este tema para concienciar a la sociedad de que a día de hoy es un problema real y que afecta a la mayoría de las aulas de nuestro país. Nuestro objetivo es sensibilizar que ante una situación de acoso no hay que mirar hacia otro lado, sino cambiar nuestro modo de actuar. Gracias. 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 Gracias.